La materia prima de nuestro sector turístico lo constituyen las playas. Procedentes del sector turístico de Marbella van a parar millones de euros todos los años a la Arca del Estado. Y lo único que los socialistas pedimos es que parte de esa inversión reberta en actuaciones de mejora para esta ciudad, para las playas y para la dinamización del sector turístico. Todos los años se tiran millones de euros en las playas en nuestro país, en lugar de llevar a cabo actuaciones que permitan consolidar la arena. Y eso es lo que pedimos en las enmiendas a los presupuestos de 2017. Actuaciones en Marbella que permitan consolidar la arena.